El pasado viernes ya les ofrecimos un pequeño botón de muestra de lo que fue el programa Ser Aventureros con una entrevista a Carlos Martínez. Ahora vamos a recoger algunos de los momentos más destacados del programa Ser Aventureros con entrevista incluida a nuestro compañero José Antonio Ponseti. ¿Qué tal estáis? Muy buenos días, bienvenidos a Ser Aventureros. Hoy ya sabéis, programa especial. Llevamos días anunciando que íbamos a estar en Benasque, que lo íbamos a hacer este programa desde Benasque. Y ya está, ya estamos todos en la mesa, estamos en Benasque. Hemos engañado a unos cuantos amigos que nos han venido a ver, unos cuantos, muchos. Y a partir de ahora, a todos los que nos escucháis a través de la cadena Ser, un abrazo enorme. A los que lo hacéis a través de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos, ¿qué tal? Muy buenos días también. Y por cierto, esta semana nos llegaba un mensaje de una chica de Nueva York que nos escuchaba a las 12 de la noche, que son las 6 de la mañana, y lo hacía a través, me imagino, del streaming de la SER. Así que, muy buenas noches para ti si nos estás escuchando desde Nueva York, que es la otra ventaja que tenéis, que nos podéis escuchar antes de la mañana del fin de semana en la costa este de los Estados Unidos. Dicho lo dicho, que se note que estamos en Benasque, ¿no? Un poquito de aplauso, todo algo ahí. Gracias, muchas gracias. Ahí estamos. Señor Ángel Colina, ¿qué tal esto a usted? Buenos días y bienvenido a este programa especial. Buenos días, pues... Dígame, dígame. Nada, muy feliz de estar un año más en Benasque. ¿Vas a decir algo profundo? ¿Que te estás concentrando o qué? No, me estaba riendo porque iba a decir una cosa, no sabía si decirlo. No, pero bueno. No la digas entonces. No, no la digas, no la digas. He viajado en nave. ¿Has viajado en nave y...? Que venía a tope. A tope de italianos. Bastantes. ¡Ay! ¡Ay! Angelito, hasta aquí has llegado. Gracias por estar en Ser Aventureros hoy. Ya verás tú, te veo ahí. Os estáis buscando todos el escaquearos y estar en cuarentena un ratito. ¿Qué pasa, José Luis Angulo? ¿Cómo estás? Pues muy contento. Y no quiero ser agorero, pero... Si hay que pasar una cuarentena, Benasque no es mal sitio. ¿Para quedarte? Sí, pero te digo una cosa. ¡Achus! ¡Achus! No, no, no empieces. Ya me quedo, me quedo. Te digo una cosa. Te toca con Ángel en la habitación. Bueno, a ver... Puestos a escoger, tiro hacia la izquierda. Vale, vale, tú mismo. Ya veo. Ahora presento a tu izquierda. Venga, voy con María. Hola María, ¿qué tal estás? Bienvenida. Muy buenas, buenos días a todos. María, para todos los oyentes que nos estéis sintonizando a estas horas, es esa mujer que decíamos que era la primera a estar al frente de, bueno, de este grupo de montaña de Benasque, pero, pero, no sin falta de polémica, a nivel mujeres me refiero, no otras, pero a nivel mujeres, porque sabéis que nos han dicho que bueno, en algún momento ha habido otra presidenta, pero tú eres la primera que ha partido del invento. O sea, que ha surgido eso contigo de la mano. Efectivamente, soy la primera presidenta que ha creado un club de montaña a nivel nacional. Ahí está. Se acabó la de eso. ¿Ves cómo tenía yo razón? Sí, señor. Y te voy a decir una cosa. Carlos Barraver, buenos días. ¿Qué pasa? Tú fuiste una de las que pusiste en solfa el tema, o sea, de los que creaste polémica. ¿Le vas a discutir eso o no? No, por Dios, ¿cómo le va a discutir? En Benasque se está dando una revolución, que es la revolución de les dones, que es increíble. Es un montón de muchachas de menos de 35 años que increíblemente están liderando el valle. Llevamos ya así varios años y es de las cosas más interesantes que están pasando en España ahora mismo. O sea, que me estás diciendo que el futuro de las tiendas Barraves pasa por una mujer y no lo sabemos ahora mismo. Es muy probable. A ver si las compran bien. Qué cara tan dura tiene. Bueno, nuestro invitado especial de hoy es un invitado muy especial. ¿Por qué? Porque lo decía a micrófono cerrado antes de empezar el programa. Es Carlos Martínez, es la imagen del fútbol en nuestro país. Lleva toda la vida. Desde que tengo uso de razón, desde que yo entré en Canal Plus a principios de los 90, desde entonces ya estaba Carlos Martínez narrando fútbol y a día de hoy sigue ahí. Don Carlos Martínez, ¿qué tal estás? Por primera vez en ser aventurero. Nos ha costado, ¿eh? 26 años. Te voy a decir una cosa. Por primera vez acabo de decir una verdad porque efectivamente llevo toda la vida en el club desde que se inventó. Tuve la suerte de hacer la primera transmisión de la historia de Canal Plus y de momento seguimos haciéndolas en Movistar Plus. ¿Y tú crees que la gente no conoce tu otro lado? Porque claro, yo tengo la suerte de ser amigo tuyo. Estaba seguro de que no lo conocía nadie y me temo que me he equivocado de sitio. Tú me vas poniendo la cruz. Me vas poniendo la cruz. ¿Escalar escalas? Sí. Bien. ¿Bucear buceas? Sí. Bien. ¿Esquiar esquías? Un poco. Vale. Conmigo te has tirado en barrancos, hemos hecho algunas que otras burradas. Barrancos, optimismo. Todo eso lo cubrimos todo. Sí. Vale. ¿Le diste caña a Calleja en su programa? Él no lo reconocerá nunca. Pero también, bueno. Jesús tiene mucha más experiencia de montaña que yo. Digamos que en grado de escalada podemos discutir seriamente. Ahora, compartís luego de vez en cuando mesa, porque por aquí se le ve por el pueblo de Zecuado, que viene por aquí en realidad. En Iquique, los dos vienen bastante, sí. Sí, sí. O sea, qué bueno. Y algo importante para el currículum. Pacharán, Bermud. Ahí como andamos. Pacharán, Bermud. Eso lo dejé antes de la escalada. Por si acaso. Vaya. Yo tengo que decir que también estoy en Canal Plus desde el principio, pero... Como ha ganado. Pagando. O sea, tú eres de los que ha... Ya sabía yo que tenía buenas razones para estar aquí. Oye, decías antes, Carlos, que hablando un momento de venas, que el pueblo está liderado por un montón de mujeres, que es verdad, pero el pueblo también cada vez cambia y cada vez va a más. Este año tenemos al alcalde y ya le meteremos un poco de caña, pero sí tenemos que meterle caña. Tenemos que meterle caña al alcalde este año, ¿no? No, hombre, es buena persona. Yo ya le vi varios años y ya sabes... ¿Os ha soltado pasta o algo este año? ¿Os ha soltado pasta o qué? No, pero esto es como los periodistas que van al Congreso. Al final son amigos de los ministros. Pues eso es lo mismo. Ya le conoces. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Pues nada, es buena gente, ¿no? Bueno, un poco de caña siempre les va bien, ¿no? Hombre, María viene... María, que tú lo ves todas las mañanas por el pueblo. Por eso. Ah, vale, vale. Lo que tengas que decir, dilo ahora, ¿eh? No te calles. Pero bueno. Hay que dar caña siempre en general. Esto es un básico, pero a partir de ahí hay que entender qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Yo te diría que el dinamismo es la característica de los sitios interesantes de nuestro tiempo. Y el Valle ahora mismo es un entorno dinámico, no hay duda, un cambio permanente y claramente liderado por un montón de muchachas jóvenes. Es algo muy único y muy especial. Y algo que realmente hará del Valle un sitio mejor en el futuro. Yo estoy muy confiado. José Luis Rodrigo, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Todo lo que haga falta. Bienvenido un año más a ser aventureros. Tú eres parte del equipo en las grandes salidas. Cuando no estamos aquí, estamos en la quebranta huesos. De vez en cuando nos vamos a los monegros, ¿no? Ya te están reclamando en algún otro sitio por ahí, ¿eh? Ya sé que tienes un calendario muy potente. Tenemos un calendario que ríete tú. Y ahora que no nos dejan salir oficialmente, o sea, imagínate. Bien, pero siempre nos va a quedar la multiaventura y ser aventureros para disfrutar. Claro que sí. ¿Qué invitados nos has traído? Preséntamelo, si no nos sumamos. Bueno, a ver, estando en Menasque, el alcalde nos tiene que dar la bienvenida, ¿no? Va a pillar. O hemos perdido la educación en ser aventureros. No, 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 para nada, por favor. Yo no le veo muy motivado hoy al alcalde, es verdad. ¿Sí? ¿Sí? José Ignacio Abadía, chacho, ¿cómo estás? No, no funciona. Empezando porque me das un micro que no funciona, pues empezamos mal. Bueno, un alcalde que hable poco va bien, hazme caso. Yo soy parco en palabras, la verdad que es eso. Yo soy efectivo, pero parco. Menasque bien. Tengo que deciros que aquí siempre han emprendido las mujeres, no es una noticia nueva. Siempre han mandado a las mujeres, como en todos los sitios. No sé qué sorpresa tenéis vosotros. Os estáis metiendo en un jaleo en el pueblo y yo no quiso decir nada, pero vosotros seguís por ese camino. Aquí vais a pillar todos. Bueno, María tiene cuatro cosas que decirte, luego te las dices ya. Sí, pero ha empezado bastante mal porque aquí le has pedido las subvenciones luego. ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! Ya empezamos ahí. Bueno, bueno. Lo más importante es preguntarle, Ponseti, cómo está lo nuestro. ¿Lo nuestro? Sí, no, estaba antes Carlos Martínez todos preguntando en la comida que cómo está toda la ampliación de Cerler, que está ahí Gaby Mur. Claro, eso es una cosa que no depende del alcalde, de este municipio, porque la ampliación de Cerler va por Castaneda, es otro municipio. ¡Adiós! Bueno, pues le podemos preguntar al presidente de la diputación. Luego le preguntamos sin ninguna duda. ¿Y el famoso cacharrito que vamos a poner de aquí a Cerler para que nos suba directo? Ese sí, ese lo tenemos ya para sacarlo a licitación dentro de dos meses. Sí, te recuerdo que el año pasado, el anterior, nos prometiste la piscina que está climatizada o sigues muriendo congelado. Pero, 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 Ponseti, Ponseti. No, lo digo porque yo he visto niños salir como los pitubos azules del agua. No, pero, pero, estamos esperando que cambie la ley Montoro. ¿La ley Montoro? Claro, porque tenemos la pasta y no nos la dejan gastar. Tú dime cómo se hace eso. Me veo poniendo un radiador dentro del agua y lo de la pista es sacantes a los niños. A mí me están cantando este último programa que hacemos en Benasco. No, 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 hombre, no. ¿Qué coño? De todas maneras, no se preocupe, alcalde, porque ahora... Somos abiertos y aceptamos todo. Ahora lo que se lleva es que los políticos no cumplan lo que prometen. O sea, que estás ahí, no te preocupes. Bueno, pero entonces sí, que vamos a ver un cacharrito que nos va a subir a Cerrer todos los años. Yo creo que el año que viene lo verás. Si es que vienes. ¿En serio? Si es que vienes lo verás. Nos van a poner al final la frontera ahí. Porque te recuerdo que la última que montaste fue pedir la independencia también, de verdad. Eso... Se te fue la mano, reconocelo, se te fue un poco. Que me prometiste que ponías una barrera ahí en el Congosto, a la entrada. Yo no creo que se me fuera la mano. Yo creo que hay que pedir la independencia para que te sueltas recursos. Eso pasa en otros sitios. Ah, vale. Ahora empiezo a entender esto de la independencia. Bueno, más cosas. José Luis, ¿qué más invitados tienes? Venga, le preguntamos al presidente de la Diputación. ¿Cómo va lo nuestro? Lo ha hecho José Luis, tú vas a progresar si sigues así. Mañana o está en Suiza metiendo pasta o en la oficina del paro. Presidente, ¿qué tal estás? Bienvenido a ser aventurero especial Benasque. Encantado en Benasque, como siempre. Bien. Prometiste carretera, más o menos tenemos un apaño de veo desde ahí para acá. Se está haciendo y una variante para cuando haya obras ahí, le conocemos. Ah, sí, vamos a tener una variante. Por ESPES, también estamos trabajando ahí para que cuando cierren aquí se pueda abrir. Bueno, pero por no irme al paro le voy a preguntar al presidente. Pero se podrá pasar. Presidente Miguel Gracia, le voy a preguntar, ya que el programa ha empezado hablando de mujeres. Y en la mesa solo hay una mujer frente tanto, hombre. La que más vale toda la mesa en mi caso. Efectivamente. Y la diputación que está en planes ahora con el tema de la despoblación, ¿la mujer qué papel juega en este apartado? ¿Se está ayudando a la mujer para que se quede en los pueblos o no? Bueno, como decía el alcalde y lo apoyo, lo de Montoro es tremendo para nosotros. Pues son del mismo, de otro partido, ¿eh? El que no podamos gastar el dinero que tenemos es tremendo. Pero evidentemente nosotros creemos que la economía y el poder trabajar en el territorio y la vivienda son elementos fundamentales. Y la mujer y los jóvenes son claves. Y en eso es imposible. Muy resumido. Ya está. Nos vamos a Gaby y ya, fíjate, te dejo a la mesa ya todo el programa para ti. Por favor, por favor, que Gaby es el único... Solo una cuestión. A ver, que ya... Solo una cuestión. Para que veas, en lugar de hacer una carretera, estamos haciendo dos. ¿Cómo que estáis haciendo dos? Explícame eso para que lo entienda. Si la variante para que tardemos seis horas para llegar a veras que es una de las opciones... Precisamente la variante lo que te hace es ahorrarte media hora. ¿En serio? Claro. Por lo menos. Por eso tenemos aquí al presidente de la diputación. Él conoce el territorio. Oye, ¿por qué no nos sentáis juntos? Gaby, ¿qué tal estás? Bienvenido a Ser Aventureros. Gracias un año más por acompañarnos. Además, lo siento por los oyentes, porque los que habéis venido hoy aquí vais a tener una sorpresa extra que viene de la mano de Gaby, que ahora nos cuentas que son todas esas bolsas y esos regalos que has traído que van vinculados a las entradas. No tiréis las entradas, porque si tiréis las entradas no pilláis, que lo sepáis. Nada, en primer lugar, gracias por venir otro año más aquí al Valle de Benasque, a Benasque. Y bueno, regalicos, unos recuerdos de Cerler para los que hayan venido esta tarde aquí. Muy bien. ¿Cómo va la temporada, Gaby? Porque creo que este año muy poca nieve, pero gente se va a batir. Sierra Nevada batía récords en febrero y Aragón lleva camino también de batir todos los récords de usos de esquiadores. Aquí en Benasque, Ciria, el presidente de los empresarios, nos dice que va como un tiro. Bueno, poca nieve no, pocas nevadas, pero poca nieve no, porque la verdad que ha nevado estratégicamente, nevó noviembre, principio de diciembre, ha aguantado, aguantó mucho. La verdad que bueno, diciembre, enero, Cerler es una estación que tiene mucha altura y está casi todo encarado en cara norte, con lo cual ha aguantado muy bien la nieve. Y nos llegó la famosa borrasca Gloria, que nosotros somos una estación que pillamos borrascas de sureste y nos volvió a apañar y con esas dos nevadas hemos tirado y hemos tirado muy bien, porque la media de kilómetros abiertos ha sido casi entre 50 y 5-60, que es un porcentaje muy alto de estación, y hasta día de hoy. Entonces, la verdad que ha sido un invierno que yo he afirmado porque que todos los días tenga sol, buen tiempo, la gente ha podido disfrutar, las familias han disfrutado de muchos kilómetros esquiables y de buen tiempo, con ningún día cerrada la estación y claro, al final, pues que no cierres ningún fin de semana, ninguna fecha clave en cuanto a asistencia, está muy bien. Dime, Carlos, a ver. Gaby, el calentamiento global está afectando de una manera, yo creo, bastante determinante ya al clima, ¿no? ¿Cómo se montaría una pista de esquí hoy, moderna, para enfrentarse al calentamiento global? Bueno, nosotros lo que estamos viendo que lo que más que altas o bajas temperaturas, porque son ciclos, te pueden venir ciclos de... lo que vemos son las ventanas de frío, cada vez son más cortas, entonces lo que se está trabajando en la línea artificial es en potencia, es decir, pues en fabricación por unidad de tiempo, si tienes un día, pues mira, te voy a dar un ejemplo, hace dos días atrás, el lunes nos llovió, cerramos el molino, y en una noche, al día siguiente lo volvimos a abrir, fíjate tú, a lo mejor cambiamos 14 grados de diferencia de una noche a otra, en temperatura, pues se está trabajando no solo aquí en España, sino en Dolomita y hace tiempo, pues en más embalses, en más capacidad de bombeo, para fabricar más en menos tiempo, no para fabricar a más temperatura, porque fabricar más temperatura cuesta mucho fabricar, al final es agua y aire y la temperatura ambiente tiene que provocar el copo, ¿no? Y con la otra nieve, ¿qué va a pasar? El esquí de fondo ya nos está funcionando muy bien este año, está la gente de Llanos también por aquí, el esquimón, cada vez hay más gente, las raquetas, este fin de semana nos estarán escuchando y están madrugando los que corren el campeonato de España de snow running aquí en Llanos del hospital, hay carreras de fondo, ¿tú cómo ves el futuro de la aventura de la nieve, de días y mucha agua? Pues no hemos tenido ni un día de viento norte aquí, pues a lo mejor el año que viene nos toca norte, hay más nieve en el hospital y en Cerler pues sufrimos con los días de cierre por viento y más frío, bueno, pues bueno, fabricaremos más nieve, habrá días más cerrados y en el hospital pues tendrá más nieve de momento así, pero sí que es cierto que las ventanas de días de frío son más cortas. La última te la hace José Luis, pero antes te la tiro yo, ¿llegamos bien a Semana Santa, tranquilidad, esquiaremos en Semana Santa o...? ¿Aquí en Cerler sí? Sí, sí, sí. ¿En otros lados no digo nada? No lo sé, no, no. Te agradezco que no seas portavoz de todas las estaciones de España. Como sé que tú vas a venir por aquí, tranquilo, aquí vas a esquiar. Por ahí va mi pregunta y como estamos aquí y no nos oye nadie, ¿cómo os lleváis entre los directores de las distintas estaciones? Bien, hombre, entre bomberos no se pisa uno la manguera. No, sufrimos, la gente que está al frente de estos negocios que son tan complicados y juegas tanto con el tiempo y no tienes seguro agrarío, pues la verdad que, bueno, pues sufrimos los mismos problemas, nos llamamos muchos. Para que te hagas una ida yo hablo mucho con, sobre todo antes, con Boí, porque cuando venía vientos fuertes y yo aún no había cerrado y Boí había que cerraba, me llamaba ten cuidado que en media hora te llega, entonces, bueno, tienes buena relación con la gente, incluso nos dejamos material y, bueno, y consultamos muchas cosas. No, o sea, te llevas bien. Y yo estoy pensando la semana que viene venir a esquiar, véndeme Cerler. La semana que viene, mira, pues la semana que viene probablemente partiremos de unos días complicados que vamos a tener estos días por borrasca de norte. Algo nos dejará, enfriará. Yo creo que la semana que viene viene buen tiempo. Tendremos prácticamente el 90% de la semana abierta. El día se hace más largo. No va a ser una semana con mucha, con demasiada afluencia, con lo cual vas a poder disfrutar de muchos kilómetros, mucha tranquilidad y buena calidad aquí en Cerler. Déjame... No compas, va a subir seguro. Déjame que ayudé. Hombre, Carlos, por favor. Que algo sé de la estación. Haz de periodista, por Dios. Una estación muy alpina, con un montón de desnivel, si quieres buscarlo, con un montón de variedad en las pistas. Es completamente diferente de un valle a otro. Y a mí me parece que de las estaciones que tenemos a mano es de las más completas en el sentido de variedad. Yo creo que la gente que llega aquí lo primero que se sorprende es, primero, porque el entorno es absolutamente de montaña y eso se nota. Además, cuando hace buen tiempo tiene unos panoramas sobre todo el macizo de la Neto y el macizo del Poseta, absolutamente extraordinarios. Y además es una estación en la que también hay árboles, que no hay demasiados en las estaciones en España. Así que es un sitio para venir. Veo que le has pasado el regalo antes que a nosotros. ¿Cómo ha ido esto, Gaby? El jamón, sí. El jamón siempre ayuda. Todo se nota a los profesionales. Ahí estamos. Por cierto, voy a ir a la primera pausa, que es muy cortita. Antes que nada, Carlos, ¿cómo llegas tú a la montaña? O sea, ¿cómo llega tu afición? Un tío como tú que todos los días, supuestamente, se pasa viendo partidos de fútbol. En este programa nadie te va a preguntar de qué equipo eres. Yo ya lo sé. Espera el tiempo. ¿Cómo llegas? Eso sí que es ser aventurero. Eso sí que es verdad. Eso no puntúa, además. ¿Cómo llegas a la montaña? Pues como llegué al valle. Yo había practicado montaña de pequeño, pero llevaba mucho tiempo sin hacer nada. Y cuando llegué aquí al valle hace como ya más de 25 años. Sí, más de 25. ¿Qué pasa el tiempo? Es imposible que no te guste la montaña si llegas aquí. Y si llegas en más o menos unas buenas condiciones físicas, pues empezando como todo el mundo a patear, a subir picos. Y a partir de ahí a enrollarme con la escalada. Este valle también tiene otra cosa y este pueblo tiene otra cosa maravillosa que la escuela de alta montaña, donde cualquier actividad de deporte se puede practicar y practicar y que te enseñen profesionales. Esto es un poco el chamonís de España, ¿no? Una concentración de picos de 3.000 metros que no hay en ningún otro lugar de nuestro panorama. Y si quieres hacer montaña, pues aquí tienes todas las actividades. Salvo el hielo y las escaleras en hielo, que cuesta, aunque este año no me he pasado por Ardonés a ver si estaba formada. Me temo que no, porque con los calores que ha hecho no te va a ver absolutamente nada. Pues es un sitio absolutamente fantástico, ¿no? Y ahí, de una cosa a otra, pues intentando picotear. Yo soy estrictamente un amateur, ni siquiera amateur compensado, hablando en términos futbolísticos, un amateur, pero, oye, me divierte y mientras el cuerpo aguante pues seguiremos haciendo cosas. Ahora seguimos hablando con Carlos Martínez y preguntándole todo. Déjale, déjale, que aún te queda, te voy a preguntarle. Y antes de irme a la publicidad, que tengo que irme ya. María, ¿a ti cómo se te ocurre montar aquí un club de montaña? ¿En qué momento, no? Entre el Siria, la escuela, todo, ¿te da tiempo para montar esta historia? Bueno, pues al final creo que Carlos lo ha definido perfectamente, ¿no? No me digas que Carlos tiene algo que ver en esto. Pues mira, Carlos es socio, cosa que tú... ¡Carrasca! Hola, ¿qué tal? Me gusta esta presidenta, me gusta. Así empezamos. Vete, vete sacando que te voy a preguntar. Exactamente. He quedado. Además te voy a decir, los carnets llegan a casa a Madrid, pero a los dos días, o sea, que no tienen ni excusa. Muchas gracias, Carlos. ¿Y entonces cómo se te ocurre? Bueno, pues estábamos cuatro amiguetes, que al final somos los cuatro socios de la Junta Directiva, con una copa de vino, que al final es como empiezan los buenos negocios en este país, ¿no? Y nada, pensamos que en el Valle de Benasque tiene un claro sello de identidad, que es la montaña, ¿no? Y como pensamos que es la capital del Pirineísmo, considerábamos que se merecía tener un buen club de montaña que estuviera a la altura. Entonces, pues eso nos gustaría ser el club de referencia con el que al final todos nos sintamos identificados y orgullosos de pertenecer a él. Entonces así empezamos. Fíjate, pues me parece fascinante porque tienes mejor guión hecho tú que nosotros. Efectivamente, me he hecho la choneta. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando con María, con Carlos y con toda la gente de Benasque. La única manera de alcanzar tus sueños es tener el coraje de perseguirlos y si lo haces con nosotros, estaremos encantados de acompañarte en cada uno de tus pasos. Podoactiva, el cuidado de tus pies en las mejores manos. Podoactiva en Hualca y calle Padre Huesca, esquina Cabestani. Ver para creer. ¿Y tú? ¿Has visto el nuevo edificio de luces de Bohemia? Descubre la tranquilidad y la caridad en el centro de Huesca, nuevo piso piloto. Visítanos. Información y venta en Vive. Tu casa. Tu espacio. En Cabestani 2, Huesca y viveinmuebles.com Cuéntame una cosa, ¿cómo vas lanzándote a todo? O sea, ¿cómo empiezas con la escalada? ¿Empiezas con la montaña? ¿Es por pura curiosidad? ¿Por amigos? ¿Cómo lo haces? Bueno, porque al final lo haces por amigos, ¿no? Primero ya te digo, ya de mucho más joven había hecho mis pinitos por Madrid, por las sierras de Madrid, por Gredos, pero bueno, cuando llegué aquí conocí una serie de gente que practicaba la montaña, además de muy distintas edades, ¿no? Ahí está Pepe, por ahí arriba, Pepe Castana, que ha sido durante años y años el director de los paños de Benasque, ¿no? Donde yo he veraneado durante los últimos 25 y me temo que no voy a poder veranear los siguientes 25. Mira que le dijimos que pintara lo que tenía que pintar y no. Se empeñó en no pintar el tío y madre mía. Pero bueno, ahí había una serie de gente que durante el tiempo que nosotros íbamos empezaba a practicar montaña y por ellos empezamos a salir y a movernos por todos los lados, a empezar a hacer picos de 2.000 a 3.000 y de 3.000 a intentar coleccionarlos y por distintas rutas, etcétera. Pues como lo hace todo el mundo, ¿no? Poquito a poco, piano a piano, paso a paso, intentando hacer cosas que estén más o menos al alcance de uno y luego, pues sí, aunque seas de Madrid y la Sierra de Madrid no dé para mucho, pero Gredos está ahí al lado y Gredos en invierno es muy divertido y también la Sierra de Madrid es muy divertido y tenemos una pedriza maravillosa donde es un escenario de montaña prácticamente único en el mundo, donde hay un tipo de escalada que es la de la adherencia que es especialmente entretenida y de ahí a otras cosas. Como yo no soy demasiado fino, pues tiré un poco más por la caliza y por hacer cosas con algo de extraplomo, que están hechas más para los que no tenemos habilidades, pero tenemos algo más de fuerza y un poquito por ahí han ido los tiros. Luego a los críos les ha gustado y también han hecho cosas y el esquí también es una pasión y dentro de lo que se puede venimos todo lo que podemos, ¿no? Con lo único que no estoy es con el avance de los tiempos y con lo bonito que era decir que ya hacíamos esquí de travesía, ahora tenemos que decir que hacemos esquimo y a mí me suena que le estoy esquimando a alguien algo, pero bueno, los tiempos pasan y hay que adaptarse. ¿Sabes lo que es más maravilloso de ir con él, Barrabés? Que va con casco, gafas, el polar, el buff y todo y se pone alguien a su lado y le dice ¿Te importa que me haga una foto, macho? Y le dice, pero vamos a ver Martínez, que la foto sale un casco, no sale, sacate el casco al menos que te vean, pero la gente le reconoce. La verdad es que lo de la voz es impresionante. Te voy a contar una anécdota. La primera vez que a mí me subieron aquí a la Neto, que es hace 30 años, me subió un amigo del Valle también, Paco Sichar, y subimos por coronas y cambió el tiempo y se metió una borrasca absolutamente descomunal. Empezó a tronar, a caer rayos y estábamos quitándonos los crampones ya para el último tramo, que no es nada, son 15 minutos. Y empezó a caer y a caer y a caer y rayos y más rayos y más rayos y bajaba un guía con un grupo y nos dijo que era impracticable, que era severamente peligroso. Y como la tormenta venía del sur, pues decidimos bajar por Renclusa, ¿no? A pesar de que nosotros habíamos venido por coronas. Y nos metimos en una tostada muy gorda, porque empezó a llover muy serio, se lavó toda la nieve del glaciar, el glaciar se puso muy peligroso, se descubrieron las grietas y además había mucha niebla. Entonces veías cordadas por un lado y por otro que se oían ahí a lo lejos, por aquí no, por aquí tal, por aquí cual, por aquí. Y nos íbamos medio cruzando intentando encontrar la manera de salir y llegar a los portillones. Y en esto que nos íbamos cruzando con gente, imagínate la situación, ¿no? Allí con calado, con el... ¿Tú no eres el del plus? Que es una frase que yo creo que es la frase que más he oído en mi vida. ¿Tú no eres el del plus? Claro, hay dos grandes frases. La primera es, ¿para los lagos? Porque esa es la pregunta y dice, coño, ¿para qué lagos? Que aquí hay muchos lagos. Esa es muy de la montaña. La otra, ¿tú no eres el del plus? Pues yo como observadoros he visto los últimos veintimuchísimos años ya, tanto a Ponche como a Carlos y también el grupo de Ser Aventureros. Y la verdad es que es un grupo que tiene un pequeño problema porque le pasa... Ahí donde veis a Miguel Ángel seguramente es el tipo que más países ha estado de medio mundo, ¿no? Ciento y muchísimos países y muchas veces o Ángel, que es un auténtico pro. Y yo creo que el problema que tenéis, Carlos, que es un problema grave, es que, joder, no sabéis hacer las cosas a medias. Entonces, tú te liaste con la montaña y yo te he ido a ver creciendo. Y tú dirás que eres un amateur. La mayoría de los profesionales, si tú dices que eres un amateur, se quedan impresionados por tus tiempos, por tu técnica. Tu técnica de escalada es una técnica especialmente brillante. Y lo cierto es que, joder, ya tienes una edad y estás como un toro. Eso será genética, tiene por un mérito. Eso no, no sé si puntúo o no. Eso dice a mi hijo que dice que no, que yo ya no puedo ir a escalar con él, que me deja tirado. Cuéntame, José Luis. Aquí, como estamos tirando pullas al alcalde, a la diputación, a Carlitos Selacha, yo voy a echarle una mano a María. ¿En serio? Sí, sí, bueno, una mano, o sea, no literalmente, una mano así, metafóricamente hablando. Parecía que estaba leyendo eso que tú le preguntabas. Claro, que tenía un guión perfecto. Os voy a leer lo que tenía en el papel. Arroz meloso a la marinera con aleoli. Arcachofas de vinagó rellenas de foie en salsa de trufas. Juliones finos cultivados en venasque guisaditos con liebre en ligeres cabechados. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que se ha traído el menú del Siria? Aquí está, o sea, ella estaba mirando porque dice que la da miedo... Estaba mirando a la mesa por miedo escénico. Este era su guión. Oye, saltando de Carlos a María, hacéis un montón de actividades. Me contabas anoche que lo que estáis preparando, aparte, son unos cursos súper interesantes, de primeros auxilios, estáis haciendo que todos los socios, los que lo son, todos los que son socios a día de hoy puedan tener unas opciones súper bonitas. Por cierto, le sacasteis hace unos días al menos a 40 personas con luna llena para subirse hasta la reinclusa. Sí, de hecho, la foto que habéis puesto antes allí es precisamente de ese día. De esa noche. Exactamente, subimos 40 personas con una llena porque no se podía subir más gente. Entonces fue una actividad súper bonita porque al final lo que buscamos es hacer actividades diferentes, ¿no? O sea, al final casi todo el mundo puede llegar al forado de Guayus de alguna medida, tardando un poquito más, un poquito menos o como sea. Pero bueno, al final hacer una actividad que sea subir en raquetas por la noche, a la luz de la luna, con las estrellas. O sea, es como muy romántico y, hombre, súper bonito. Os deberíais apuntar. ¿Te estás poniendo cariñoso, Ángel? ¿O qué me estás diciendo tú a mí ahora? Y luego, pues eso, nuestra idea es hacer actividades prácticas, pero luego también lo que comentabas un poco, actividades formativas, ¿no? O sea, bien sean charlas, pues un poco de seguridad en la montaña con la gente del GREIM, que está súper metida también dentro del club del GREIM de Benasque, la Guardia Civil. Luego también de, pues un poco, pues eso, lo que hablábamos de temas de salud, de primeros auxilios y diferentes actividades. Ahora tenemos una de iniciación también al esquí de travesía, que es la siguiente actividad. ¿Te estarás forrando como presidenta? Hombre, efectivamente, por si no, no lo haría. La única que ha hecho una verdad en la mesa. Déjame que os revele otro secreto. Yo esa actividad la he hecho con Ponseti. Sí, la de la luz era... Sí. Y yo te propuse algo que no me hiciste caso. Yo me llevé churros y chocolate. ¿Tú qué te llevaste? Nosotros teníamos unos huevos con Ponseti a la reinclusa. Calentitos recién hechos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Esos no están aquí. ¿Estás hablando? Oye, José Luis, nos faltaba alguien en la mesa que presentar. ¿Qué te ha saltado a alguien, querido amigo? Yo me he traído al guión para no santarlo. Y está con nosotros Fernando Blasco y quiero enlazarlo un poco con lo que está diciendo María. Hola, Fernando. Bienvenido a un año más. Gracias por estar con nosotros. Quería enlazarlo porque hoy también hablábamos, y así lo estábamos comentando para Aragón, que el programa venía a decir un poco la gran cantidad de multiaventura que tiene el territorio aragonés, el territorio del Pirineo y el propio Benasque. Y yo me he traído una chuleta, que sí que la voy a leer, no es el menú del Siria, que hay 346 empresas que trabajan en Aragón, en este sector de la aventura, que de ellas 243 son de la provincia de Huesca y una buena parte de estos valles del Pirineo, que las federaciones de montaña, ciclismo y atletismo se unieron y hay 186 pruebas deportivas de primer nivel. Que he preguntado en la Guardia Civil cuántas pruebas se tramitan en la provincia de Huesca en un año y piden 980 permisos cada año. ¿Y cuántos dan? Todos. ¿En serio? En estos momentos se ha arreglado bastante. Ah, vale, porque sabes que hemos tenido más de un problema. Y luego que tenemos, por ejemplo, en los refugios de montaña, desde la Renclusa, Respumoso, este año anterior, el 19, 109.000 personas durmieron en un refugio de montaña. Y que este año los premios Félix de Azara de la Diputación de Huesca se los han dado precisamente a la Federación Aragonesa de Montaña, que es un premio que reconoce los valores de la diputación, a los guardas, a los guardas de los refugios de montaña. Y bueno, y con esto quería pasarle ya al testigo a Blasco, porque él es uno de los que tiene la culpa también de que la provincia de Huesca, el Pirineo, esté con 60.000 inscritos, con la Quebrantahuesos. Hemos preparado ahí un vídeo de unos minutos del momento tan importante que vive la multiaventura a través del programa, por la Quebrantahuesos, la Ruea Moonegros, la Trail de la Neto, etcétera, etcétera. Cuéntame, Fernando. Bueno, estáis diciendo todos, eslogans que luego nosotros tenemos que emplear, lo estáis sintiendo, lo estáis diciendo de corazón y nosotros lo trabajamos para hacer disfrutar a los que venís como lo estáis contando ahora. Mira, ahora estamos viendo la marcha Plandestan, por ejemplo, que será el día 22. Todo este trabajo que realmente nosotros acuñamos con la marca de la magia, Huesca la Magia, realmente es una magia que hay que trabajarla día a día y que realmente nos hace tener esta visibilidad, no solamente con los eventos, como decía José Luis, que es la parte que ahora más estamos trabajando, que los eventos son muy importantes, pero es importante también todos aquellos que están viniendo a entrenar los eventos. La Trail se entrena aquí, la Running de Nieves se entrena aquí, la Maratón se entrena aquí, pero, ¿y con la bicicleta? El otro día me reuní con unos periodistas y alucinaban cuando les preguntaba, oye, ¿en qué destino nos tenemos que fijar? ¿Y qué cosas hacen mal otros sitios para no repetirlo nosotros? Y cuando acabó un poco la reunión me dicen, me estás flipando porque realmente yo venía aquí al mejor destino del mundo a practicar el cicloturismo. Entonces estaban alucinando por eso, pero nosotros tenemos que buscar la excelencia no con el ánimo de tener las cosas bien trabajadas, sino con el ánimo de que el disfrute que tiene alguien o lo que vive alguien cuando viene a nuestro territorio, lo vive con las plenas garantías de prestación de servicio. Algo que tiene que tener garantía para que luego él pueda invitar a todos sus amigos, pueda hacer esas fotografías, no serán como las de Ángel o como... Pero serán fotografías que harán la envidia o serán la envidia esos que estén compartiéndola entre sus amigos, porque espacios como este no los hay. Vosotros lo estáis describiendo. Lo está diciendo Carlos, lo está diciendo otro Carlos. O sea, venís año tras año aquí y es algo que lo hemos heredado, no es algo que hemos buscado. Algunos sí han venido aquí y se han asentado aquí, pero realmente lo hemos heredado y queremos que los demás disfruten tanto como nosotros disfrutamos de nuestra tierra, disfrutamos de esta huesca, disfrutamos de este venasque. Y eso es lo que queremos seguir trabajando y no vamos a dejar en empeño y seguir ahí. Bici nos ofrece Barrabés ahora. Ya hemos llegado al punto. Ah, ya habéis cerrado el acuerdo con Barrabés. Yo creo que es muy importante para el desarrollo del mundo rural, para muchísimos territorios que en estos momentos, pues dicen, jo, yo no tengo estación de esquí, ¿no? Y necesito algo para traer, ¿no? Y se está viendo en toda Europa como las grandes rutas de bici están revitalizando zonas enteras. Y es una oportunidad tremenda. La gente tiene derecho a querer a su tierra, ¿sabes? Tiene derecho a vivir donde ha nacido. Es una nación de Extremadura. Y hay que buscar… Y zona cero aquí en Huesca. Aquí ha generado más de 60.000 pernoctas el año pasado, solamente entre los 92 establecimientos asociados en zona cero. Pero el puro opinineo sigue en esas líneas. Y los seis centros de BTT que se han formado en la provincia de Huesca van en esa línea de generar actividad económica y que tengamos los jóvenes oportunidad, como decía María, de poder ver lo que hay fuera, estudiar y formarte y poder venir a tu territorio a desarrollar tu actividad. Eso es una oportunidad que se está dando aquí en nuestra provincia, pasa en otros valles. Y tenemos que seguir apuntalando eso, porque es realmente la oportunidad que nos ayuda a repoblar nuevamente este territorio que tanto le hace falta. Y la última, Martínez. ¿Le quieres hacer una a Martínez? ¿Le vas a preguntar por su equipo también o no? Sí, precisamente, teniendo que el Huesca hace todas las pretemporadas aquí, que el ayuntamiento es uno de los patrocinadores, Martínez, el Huesca que va a subir, no va a subir... ¡Saca la bola de cristal, Martínez, que no te habíamos dicho que traías una bola de cristal! Esa es una espinita que tengo clavada en el corazón, porque ha estado el Huesca en primera y no he tenido la oportunidad de hacer ningún partido del Huesca en primera. Así que a ver si hay una segunda oportunidad y tachos a cruz, porque no pude hacer ningún partido del Huesca en primera. Ya sabéis que yo hago un solo partido de la jornada y no coincidió. Y ya me encantaría a mí ir a la Alcoraz ahí a transmitir un partidito. Bueno, palabras de agradecimiento infinitas. Gracias, Benazke, un año más por vuestro cariño, el recibimiento. No solo por el día en que estamos aquí físicamente los de Ser Aventureros, sino por cada día del año que muchos de nosotros estamos por aquí y nos tratáis como a uno más del pueblo, con todo el respeto y con todo el cariño que nos tiene absolutamente fascinados. Así que nuestras gracias infinitas y gracias a Aragón y gracias a Radio Huesca por apoyarnos y por traernos aquí. Bueno, Ponsequi, un año más en Benazke, ¿con qué te quedas de esta edición de Ser Aventureros? Me quedo con la gente, como siempre. Estamos en casa. Es que es maravilloso subir aquí. Lo contaba antes de empezar el programa. Es una recomendación garantizada. O sea, la gente que le dices, súbete a pasar un fin de semana de Benazke, repite, repite y se queda fascinado con toda la naturaleza, con el cariño de la gente, con la comida, con lo que es el pueblo, ¿no? De cómo ha ido cambiando y cómo ha ido creciendo y convirtiéndose en un sitio fantástico. Cada programa es distinto y le buscamos una magia. ¿Tiene un sabor especial el Pirineo, Benazke, la provincia de Huesca? ¿Qué magia le ves tú? Hombre, la tiene toda porque al final la solución que tenemos con estos programas, no la solución, la realidad de estos programas es que estamos en primera línea, que es lo que nosotros queremos siempre, ¿no? Al fin y al cabo todos viajamos, todos estamos todo el día haciendo historias, actividad y cuando venimos a hacer estos programas estamos con gente que está constantemente haciendo actividad, estamos en plena naturaleza, con lo cual estamos en nuestro territorio natural, ¿no? El otro día estuvimos con Fernando Blasco y lo comentaba en el programa que trajo un montón de periodistas especializados en bicicleta de montaña a la zona cero de Ainsa y le dijeron, no, no, pero esto es al revés, es que no nos tienes que preguntar qué debe aprender la provincia de Huesca afuera, sino es que tenemos que venir aquí a aprender. Tú que viajas por todo el mundo, ¿es así o es peloteo que a veces no nos creemos en el territorio rural estas cosas? ¿O es peloteo decir, ay, qué bonito? No sé, yo sinceramente yo creo que aquí tenemos unas zonas increíbles y fantásticas y entiendo que puedan hacerlo igual de bien en otros lugares, pero sí que es cierto que aquí se hacen las cosas muy bien y yo entiendo que la gente se quede fascinada porque es lo que te contaba antes, la gente viene aquí arriba y se queda boquiabierta de que esto sea parte de nuestro patrimonio, porque al final es parte de nuestro patrimonio y es un sitio fantástico. ¿Y hacia dónde va la sociedad? Le preguntaba a Carlos Martínez que claro, que cada vez hay más gente urbana que quiere venir al mundo rural, a escaparse, pero sin embargo el mundo rural es difícil vivir en el mundo rural. ¿Tú cómo ves esta compensación social? Mira, me contaba alguien hace unos días que si conseguíamos que cada pueblecito, cada rincón, llegara un tubo de fibra y la gente pudiera trabajar desde su casa, estaríamos solucionando una primera parte de esa España vacía, ¿no? Y yo creo que es cierto porque cuando empiezan a tener oportunidades, Benazquez es un ejemplo de esto, hoy en día están por encima de los mil habitantes, pero es que cuando vienen los momentos pico, esto es increíble, la cantidad de gente que hay de todos lados, aquí ha llegado la fibra, aquí están llegando un sistema de negocio importante. Creo que sigue faltando sensibilidad por parte de los gobiernos para comprender cómo son los negocios aquí, cómo hay que ayudar a la gente de aquí. Creo que nos falta una vuelta de tuerca más, pero si se logra, ¿qué más te va? De verdad, yo tengo beneficios viviendo en Madrid o viviendo en Benazquez, si es que un tipo como yo que se pasa todo el día haciendo actividad, yo aquí arriba sería feliz permanentemente, ¿no? Y ya la próxima a Quebrantahuesos, Ponseti. Sí, y además con aniversario, 30 años de prueba. Este año estamos con el 20 aniversario de la Orbea, el 20 de la Puertos de la Ribagorza, el 30 de la Quebrantahuesos, los cuatro ciclistas mosqueteros profesionales, está el ciclismo La Zona Cero, la Vuelta a España que va a tener la etapa reina, el ciclismo esta que se sale, ya te lo digo, y la Quebrantahuesos. No tengo ninguna duda, es más, entiendo que decía en el programa Carlos Barraves que las bicicletas son clave para el mundo rural y la afición que hay a la bicicleta ayuda y suma muchísimo, ¿no? Y esos 30 años de la Quebranta demuestran cómo se hace un trabajo bien hecho, cómo puedes crear una prueba y que se convierta en algo internacional y deseado hasta el último rincón del mundo porque hay australianos, neozelandeses, americanos, chilenos, latinos, de todos lados, te demuestra que las cosas se hacen bien y La Quebrantahuesos es un ejemplo de ello, ¿eh? Y es un ejemplo de cómo dar riqueza a un territorio. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.